Hola a todos nuestros televidentes, mi nombre es Paola Rodríguez. Hoy vamos a preparar una deliciosa torta de chocolate cubierta con ganache de chocolate y ron. A continuación, los ingredientes. Bien, lo primero que vamos a realizar es tamizar todos los ingredientes secos. Comenzamos. Esto es un tamiz, pero no necesitan tener este aparato, pueden utilizar perfectamente un colador normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a procesar todos los ingredientes secos. Comenzamos con la harina de trigo. Este proceso nos ayuda no solamente a incorporar aire a los secos, sino que también nos ayuda a extraer las impurezas y cualquier granito que tenga extra que no queremos que vaya a nuestra preparación. Seguimos con el cacao Y vamos a incorporar el bicarbonato de sodio. Una vez tenemos nuestros ingredientes secos, vamos a reservarlos y continuamos con los húmedos. Para los húmedos tenemos la buttermilk, que perfectamente lo podemos sustituir por yogur o suero. Necesitamos una base láctea que sea espesa, que le va a aportar una untuosidad al ponqué bastante importante. Aquí vamos a incorporar la esencia de vainilla Y vamos a incorporar los huevos. Para esta pequeña cantidad que estoy preparando solo necesito uno, pero la receta general que tienen, que es para una torta de 12 porciones, van a necesitar tres huevos. ¿Cómo saber que un huevo está fresco? El huevo podemos saber que está fresco incorporándolo en un envase con agua. Si el huevo flota es que su cámara de aire ha crecido ya que ha perdido la frescura y esto no debería ocurrir. Lo ideal es utilizar un huevo que no flote. Voy a mezclar los húmedos. Voy a incorporar también el aceite vegetal. Y listo. Una vez que tenemos todos estos ingredientes, comenzamos a incorporar. Entonces, incorporamos los secos previamente tamizados. Y voy a incorporar nuestra azúcar refinada, seguido de nuestros ingredientes húmedos. Es una receta muy sencilla. La idea es que se animen de prepararla y que le pierdan el miedo a la pastelería. La pastelería puede ser su mejor amiga si le pierden el miedo. Lo importante es tener los ingredientes pesados y manejar las proporciones adecuadas. Utilizar los huevos siempre muy frescos y no exceder el batido. Una vez tenemos todos los ingredientes acá, voy a asegurar mi batidora. Lo pueden hacer perfectamente con un batidor globo a mano. Y vamos a incorporar. Como les estoy diciendo, la idea no es exceder el batido al principio. Bato a una velocidad muy baja para que los ingredientes secos no salten. Y una vez que ya se haya incorporado, voy a emulsionar. A mitad del batido voy a detenerlo, voy a raspar los bordes. Quiero que vean cómo se ve la mezcla. Ya estamos genia. Simplemente voy a raspar los bordes para incorporar. Y listo. Ya tengo mi mezcla lista para moldar. Y voy a llenar entonces los moldes. Es muy importante tener los moldes previamente mantecados o enharinados. Siempre recomiendo utilizar en el fondo un poco de papel manteca. Yo elegí estos moldes que son desmontables. Me facilitan extraer el producto. Entonces, con ayuda de mantequilla o de cualquier engrasante. Este es un engrasante especial para la pastelería y la panadería. Yo voy a ayudar con el dedito. Voy a cubrir con una pequeña película. Y una vez que lo tengo engrasado, voy a colocarle en el fondo un poco de papel manteca. ¿Cuál es el papel manteca? Es un papel brilloso que se utiliza en la gastronomía para que los productos no se peguen. Pero, ¿cómo lo van a usar? Ustedes van a ayudarse con un bolígrafo y una tijera. Van a hacer la marca. Ahí queda la marquita. Se puede ver. Lo van a recortar. Y les van a quedar estos círculos de papel manteca. Que se van a utilizar con el lado más brillante hacia arriba. Que yo lo pueda ver. Ustedes hacen así y ven que este lado está más opaco y este está más brillante. Entonces, con la ayuda de mi engrasante, voy a colocar el lado más brilloso hacia arriba. Y tengo mi molde listo. Esto nos va a ayudar a que el pastel mantenga la forma. Aquí tengo el primero. Y ahora voy con el segundo. Lo pego bien al fondo. Listo. Reviso cuál es el lado más brillante. Y queda hacia arriba. Lo pego bien al fondo. Una vez que tengo mis moldes bien enmantecados y vestidos, encamisados se llama, voy a proceder a incorporar la mezcla. Con ayuda de una espátula de dedo mágico, voy a asegurarme de sacar toda la mezcla, de raspar bien los bordes, de ver que mi mezcla haya quedado homogénea y lisa. Entonces, en mi bandeja de horneado, coloco mis moldes y procedo a llenar. Vamos a llenarlo unas tres partes del molde. Es decir, imaginariamente lo divido en cuatro y voy a ocupar tres partes de cuatro. Vamos a raspar bien, bien, bien. Que no quede nada. Listo. Estas tortas van a ir a horno precalentado. Es muy importante que cuando empiecen a cocinar, calienten su horno a la temperatura adecuada. Va a ir alrededor de unos 180 grados centígrados, alrededor de 10 minutos. Va a depender del molde que vayan a utilizar. Estos moldes chiquititos, alrededor de unos 6-7 minutos, ya están cocidos. Sin embargo, tengo una preparación previa en una torta grande, que es la receta que van a recibir, que es para de 10 a 12 personas y esa se demora aproximadamente 30 minutos. 7 minutos. Bien, ya nuestras tortas, huele delicioso. Ya están casi listas, ya crecieron. Ahora vamos a preparar la cubierta, que es una ganache de chocolate con ron. Tenemos entonces calentando nuestra crema de leche, la cual vamos a volcar sobre nuestro chocolate picado. Lo vamos a dejar quieta. Si yo lo revuelvo, lo que voy a hacer es que voy a extraer la temperatura y mi chocolate no se va a derretir bien. Y no es lo que queremos. Entonces vamos a calentar muy bien la crema, lo volcamos y lo voy a dejar que repose. Mientras tanto, mientras calienta mi crema de leche, voy a sacar del horno nuestras tortitas. Están bellas. Y las voy a poner a enfriar. Bien, es muy importante que siempre que vayan a enfriar pasteles, utilicen rejillas de secado. ¿Por qué? Porque al tener una elevación, va a permitir que el aire circule por todas sus partes, ayudando a que se enfríe más rápidamente. ¿Sí? Yo traje acá una muestra de pastel grande. Esta ya está fría. ¿Sí? Para que vean. Entonces vamos a desvestirlo. Estos moldes son muy prácticos porque no hay que engrasarlos. ¿Sí? Yo entonces voy a ayudarme de esta rejilla y voy a voltear la torta. Y voy a ir desnudando mi ponqué. Y aquí tenemos nuestra torta. Siempre que vamos a decorar pasteles, vamos a retirarles la parte superior, que normalmente se pone un poco dura. Y ya vamos a tener el piso para entonces decorarla. Esto lo vamos a bañar con chocolate y lo vamos a decorar con frutas y apliques. Mientras tanto, nuestra crema, a ver cómo va de temperatura. Me falta todavía un poco. ¿Sí? Mientras mi crema entonces va enfriando, va calentando, perdón. Mientras la crema va calentando. Tengo acá diferentes frutas y apliques para decorar. Tengo unas galletas de coco y waffer. Que las vamos a cortar en trozos. Por ahí en tres partes. Mientras. Tengo rodajas de mango fresco. ¿Sí? Voy a cortar trozos. Voy a hacer aquí estos así. Y estos así están perfectos. Y tengo fresas. Las fresas les voy a dejar la ramita porque eso le va a aportar mucho color y le va a embellecer visualmente. Voy a agarrar las más rojitas, las más lindas. Voy a cortar unas por la mitad para el pastel grande. Tengan cuidado que no se exceda de calor la crema. Se nos puede cortar. Quiero que vean. Ya hay evaporación de líquido. Eso me dice que mi crema ya está en el punto perfecto para volcarlo sobre el chocolate. Entonces tengo mi chocolate bien picado. Como les dije vamos a incorporar la crema. Y sin moverlo lo voy a dejar reposar. Lo voy a reservar por acá a un lado. Apago mi fuego. Y continúo con mis frutas. Creo que ya sí está bien de fruto. Mientras mi ganache se está reposando y el chocolate se termina de derretir, ya mis tortas están frías. Voy a desmoldar las mini tortas con la ayuda de una puntilla, que es un cuchillo pequeño. Voy a separar los bordes. Y quiero que vean cómo nos ayuda el papel manteca. Obviamente siempre la tapita que les había comentado que es más durita, esa la vamos a retirar. Y ahí nivelamos nuestros pasteles. Entonces, aquí tengo la primera. Y aquí está la segunda. Miren, salió con suma facilidad. Vamos a retirarles el plato. Y quiero que vean nuestro papel manteca. Y hace que yo tenga una superficie perfecta para decorar. Entonces, retiro mis bases. Retiro este plato. Retiro el papel manteca. Y vamos a nivelar nuestras tortas. Simplemente con ayuda de un cuchillo voy a retirar los excedentes. Que me queden de la misma altura. Esos retazos de torta nos sirven para hacer trufas, para hacer cake pops, que también están súper de moda. Y bueno, tenemos ya entonces nuestras dos bases de torta que las vamos a dejar sobre la rejilla para luego cubrirlas con nuestra ganache de chocolate. Siempre vamos a utilizar el lado del piso, que es el que tenía el papel manteca, como base. Volvemos con nuestra ganache de chocolate, que ya está reposada. Voy a tener a la mano nuestro ron para incorporarlo. Entonces, quiero que vean qué lindo cómo se va mezclando el chocolate con la crema. Si llega a ocurrir que les quedan grumos de chocolate, perfectamente pueden regresar el bowl con la crema al fuego, pero esta vez a baño maría. Es muy común que suceda. Ya tenemos completamente derretido nuestro chocolate, no hay grumos, está incorporada nuestra crema y nuestro chocolate. Entonces, ahorita sí me conviene que la preparación se enfríe. ¿Qué voy a hacer para bajar la temperatura? Voy a incorporar ron. Una buena cantidad de ron, que se emborrache. Y ahorita sí me voy a ayudar del batidor globo, ya que al incorporar aire me va a ayudar a que la preparación se enfríe más rápidamente y que podamos decorar ya mismo nuestro pastel. Vean qué linda, brillante nuestra ganache. Bien, en este punto voy a colocarme los guantes, siempre para decorar. Es mejor utilizar guantes. Nos ayudan no solamente con la higiene, sino a no aportarle temperatura a las preparaciones. Voy a comenzar con mi pastel. Ven que debajo tengo un envase que me va a recuperar toda la mezcla que vaya al fondo. Voy a colocar la torta acá, no se me vaya. Y esto es una torta rústica, en este caso no vamos a utilizar ni mangas, ni picos. Yo quiero que la ganache caiga, que se vea grosera y ella es la que nos va a ayudar a pegar todos nuestros apliques. Así, entonces... ¡Gracias! 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 Si es necesario, podemos calentar cuantas veces queramos la preparación para que se vuelva a ser flexible y volver a utilizarla. Aquí voy a ir ayudando a que caiga. Voy a ir cubriendo. Voy a darle vueltas para verificar que no me falte en ninguna parte cubierta. Y es hora de poner guapa esta hermosa torta de chocolate con nuestras frutas, pero antes la voy a pasar a nuestro plato de presentación. Tengo un plato de presentación blanco, que es un color perfecto para que resalten los colores. Y vamos a pasar con cuidadito la torta. Nos vamos a ayudar con cuchillos largos. Retiro de la rejilla por acá. Retiro de la rejilla por acá. Y con cuidadito nos vamos... Pulimos. Listo. Retiro. Ahora vamos a volver a utilizarlo para decorar nuestras tortas pequeñas. Y acá tengo mi pastel. Aquí vamos a ponernos creativos. Tengo estas pequeñas... Estos pequeños apliques, los cuales se pueden rellenar con líquido. Yo, como esto trae ron, los voy a utilizar con un poquito de ron. Así. Y así. No demasiado, para que no sea muy invasivo. Y aquí ya nos podemos poner creativos. Voy a comenzar con las fresas. Ponerlas en distintas posiciones. Voy a colocar unos mangos. Para darle un poco de color. Y aquí ya nos vamos. Fíjense que siempre coloco las frutas más o menos en el mismo sentido. Si el mango está cortado con curva, yo pongo el lado recto hacia arriba. Lo que hace que una torta se vea bonita es el ritmo. Y el ritmo, ¿qué es lo que nos da el ritmo en un diseño? La repetición. Entonces, colocar el mismo objeto repetido en la misma forma nos va a ayudar a darle armonía. Ahora, voy a colocar estos waffles de coco. Voy a cortar un poquito ya. Está muy grosero, ¿sí? Sí, el waffles de coco. Y acá, voy a colocar otra fresita. Otra fresita. Y vamos a colocarle nuestros roncitos. Perfectamente puede ir acá. Y acá. Y vamos a terminar con unas deliciosas monedas de chocolate. Bien. Aquí tenemos nuestra torta. Bien, aquí tienen nuestra maravillosa torta rústica de chocolate. Mi nombre es Paola Rodríguez. Pueden encontrarme en las redes que aparecen en pantalla. Arroba Chef Paola Rodríguez. Y mi concepto de pastelería, arroba Petit Chou Colombia. Espero que les haya gustado. El teléfono de WhatsApp, 315-236-2656. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!